Funcionarios del Gabinete Económico expresaron su confianza en que la evaluación resultará positiva en concordancia con la estabilidad y fortalecimiento que muestran los indicadores fiscales en Honduras. Vamos a evaluar los resultados que obtuvo el gobierno en materia económica a junio de este año y también en materia de seguridad, pues es un tema muy importante que evalúan las calificadoras. Honduras ha preparado una serie de informes en los que se incluyen sus avances políticos, económicos y sociales para entregárselo a la agencia de calificación, según destacó Cerrato, quien dijo que el país está listo para la revisión. Estos mismos informes serán presentados a una misión del FMI que se prevé llegar a Honduras a finales de agosto e inicios de septiembre para una revisión del acuerdo económico con el país. Moody's dio a Honduras una calificación de B2 con perspectiva estable en 2016, lo que genera confianza en la inversión nacional y extranjera y ofrece más estabilidad macroeconómica en el país, según las autoridades. Según fuentes oficiales, en Honduras el déficit fiscal ha logrado ser controlado. El Empira está en una tendencia hacia su revaluación, las proyecciones de crecimiento económico son alentadoras y la deuda pública que alcanza los 10 mil millones de dólares está en los márgenes manejables.